Adult Swim no es para todos, se acuerdan que hace unas semanas se volvió muy popular un trend en TikTok en referencia a, bueno, más bien relacionado a Adult Swim, para empezar, ¿qué es Adult Swim? Porque me sorprendió que muchas personas no sabían qué era, a pesar de que Adult Swim ahorita es muy popular porque ellos hacen Rick and Morty, este, u otras series, por ejemplo, más recientes, este, Final Space, o también otra que es bastante popular, bueno, más en Estados Unidos que acá, la de Bob's Burgers, que de hecho aquí tengo mi coche y copy que también sale en Bob's Burgers, que es una lamparita que sale ahí en, en, en esa caricatura, y este, Adult Swim se originó originalmente como un bloque de programación nocturna de origen estadounidense orientado para adolescentes y adultos, este era emitido por diferentes, diversas cadenas de Warner Media porque Warner son dueños de Adult Swim, dependiendo del país, por ejemplo, aquí en México era emitido en Cartoon Network y creo que en MTV, no me acuerdo muy bien de eso, pero creo que en MTV, es que era, eran tiempos raros antes, me acuerdo que antes también pasaban Bob Esponja en MTV y como yo pensaba que, bueno, MTV tenía muchos programas que, bueno, más bien todo, era música y era para adolescentes, ¿no? Pero tenían programas, pues, que eran, igual, caricaturas para adultos como La Casa de los Dibujos, South Park y así, entonces yo pensaba que el Bob Esponja que pasaba en MTV, pues, iba a decir groserías o algo así, pero no era un Bob Esponja normal, entonces, no sé, eran tiempos donde la programación era rarona. Algunos de los programas que salían en Adult Swim, por ejemplo, eran Aqua Teen Hunger Force, que era como una, como las aventuras de una bola de carne para hamburguesa, un refresco y unas papas fritas y vivían ellos como que en una casa y eran como unos, pues, eran como unos, no es que no eran como unos hippies, se dan de cuenta que eran como unos marihuanos que vivían así, entonces, este, estaba ese programa, estaba Harvey Berthman, que era como un abogado, estaba The Break Show y también estaba Robot Chicken, entre muchos más. Este último, Robot Chicken, es como un Matt, que Matt es una, algo que comenzó originalmente como una revista que hacía parodias de diferentes personajes de la cultura pop, actores, personajes de caricaturas, de shows y así, pero que después lo hicieron una, una caricatura que también la pasaron en Cartoon Network, pero entonces les digo que Robot Chicken era como un Matt, como ese programa de Matt, pero más subido de tono para adultos, pero igual iba de lo mismo, eran parodias donde combinaban personajes como, no sé, los de Scooby-Doo con, yo qué sé, los Power Rangers, no sé, algo así muy, medio, cosas medio bizarras, este, y el trend este que se volvió famoso hace unas semanas, pues consistía en hacer tu propio bump, que es un bump, el bump eran estos clips de video que servían de transición entre los comerciales y la programación de Adult Swim, ¿no? Entonces, cuando acababa como que el corte comercial, aparecía un bump y ya después se continuaba con la, con la programación de Adult Swim. Y la neta, yo creo que es de los mejores, este, trends que han salido en TikTok, o sea, había unos muy creativos, o sea, el chiste de este bump era, no sé, por ejemplo, hacías, hay unos que le ponían texto, que por ejemplo decían como de, lávate los dientes, o consejos así saludables algunos hacían, este, o duerme temprano, no te desveles, este, cuando recuerda que, o por ejemplo otros que eran como frases como de desmotivaciones, que sea, cuando estés triste, recuerda que hay alguien peor que tú, ¿no? O recuerda que podrías estar peor, y después alguien hacía algo y se veían las letras de AS, que pues es Adult Swim, entonces, el chiste era como que hacer el bump, lo más creativo que se pudiera, y habían, les digo, habían unos muy buenos, habían unos muy creativos, en mi opinión, yo creo que es el mejor trend que ha existido en TikTok, o sea, entre los de que son bailar méndigas canciones de el alfa y todas esas basuras, yo creo que este trend de Adult Swim fue lo mejor que ha tenido TikTok, y probablemente será lo mejor que tenga TikTok, este, y ya les digo, con ese trend, pues mucha gente no conocía que era Adult Swim, y pues mucha gente empezó a investigar Adult Swim, qué tranza, qué onda, y pues también con eso, pues empezaron a investigar la, a la programación de Adult Swim, y por ejemplo, entre, entre esa programación que empezaron a investigar, pues la gente como que se ofende muy fácil, este, vieron un clip de esta semana pasada, se empezó a mover mucho, de un sketch, bueno, una de las parodias más bien, de Robot Chicken, donde sale este Simón, de Alvin y las ardillas, y van a jugar Simón dice, ¿no? Entonces dice, Simón dice, tócate la nadie, Simón dice, saca la lengua, pero hay una parte donde, les digo, era un humor bastante negro y bastante incorrecto, y decía, por ejemplo, Simón dice que acerques tu área del bikini a la televisión, entonces el Simón este, la ardilla, hacía como que la mía a la televisión, y ya se imaginarán, entonces realmente eran cosas que decías, qué tranza, ¿no? O sea, y estoy de acuerdo, ahí sí estoy, estoy de acuerdo, que transmitir Adult Swim en Cartoon Network no fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, o sea, el dar por hecho que a las 12 de la noche ya no había niños despiertos en Cartoon Network, y viendo la tele más bien, como para poder transmitir esto, creo que no fue la mejor elección, o sea, porque yo cuando lo llegué a ver la primera vez a Adult Swim, fue, ¿qué es esto? O sea, no me traumé ni nada, porque pues, yo soy de esas personas como que maduraron un poquito más, yo siento que más rápido, yo siento que fui un niño muy maduro a una temprana, a una edad muy temprana, y me lo han dicho conocidos así, este, y familiares y todo, entonces realmente no fue algo como que me perturbara los chistes de humor negro de Adult Swim y cosas así, pero sí te sacabas de onda, si decías, ¿qué onda? O sea, ¿qué no se supone que este era un canal para niños? Y incluso pasaba como esas cosas que veías de niño, y después crecías y ya no te acordabas si eran reales o eran producto de tu imaginación, entonces realmente sí creo que fue una pésima elección haberlo transmitido ahí, lo hubieran dejado nada más en MTV, si es que lo transmitían en MTV porque no estoy muy seguro de eso, tampoco estoy seguro si lo siguen transmitiendo hoy en día, según yo ya no, porque ya sería como muy incorrecto, pero es que también llevo como 7 años sin ver televisión porque ya no pago cable, entonces, este, desconozco eso, pero sí estoy un poco de acuerdo en eso, que de cierta forma, yo creo que ese contenido y esos programas creo que nos ayudaron a unas cuantas personas a madurar un poco más rápido y a otras no tanto, a otros como que les afectó, depende de cómo fueran tus genes, ¿no? Y tu personalidad, este, que es bien chistoso porque, o sea, sí estoy de acuerdo en eso, pero por ejemplo, ahora mucha gente dice que se sienten indignados si quieren, por ejemplo, lo que les había contado en hace muchos episodios, que quieren cancelar Pepe Le Poo y después querrían cancelar Spidey González y cancelar a Tommy Jerry o cancelar a Dinosaurios por violencia y por mostrar cómo el bebé le pegaba a su papá, o sea, y aunque la televisión cancele todos esos programas y evite que tu hijo los vea, o sea, eso no va a ayudar en nada, o sea, el chiste es que tú tengas que hacer tu deber como padre y revisar qué ve tu hijo tanto en la tele como en internet, sobre todo más ahora, o sea, más ahora porque el acceso para los niños a contenido que no es apropiado para ellos es muchísimo más fácil y, o sea, se ve luego, luego, tan solo en TikTok, o sea, que puedes encontrar cualquier cosa en TikTok y es una aplicación muy popular para los niños y es eso, pero muchos papás quieren dejar esa responsabilidad en la televisión y en el contenido que viene así, pero pues no es todo, o sea, tienes que hacer tu chamba, querías tener un hijo, edúcalo, tu trabajo como padre es mostrarla, diferenciar entre el bien y el mal que es políticamente correcto, que es políticamente incorrecto, o más bien visto en la sociedad, ¿no? O sea, también digo, puede ser que a tu hijo le guste el humor negro, pero también que entienda que no todos son de esos chistes y que alguien se puede ofender, digo, dependiendo, hay ocasiones, ¿no? Este, pero tu chamba es esa, educar a tu hijo, independientemente de que quiten todo este contenido de internet o de la televisión, pero es eso, y les digo ahorita como que eso de que Adult Swim se volviera más conocido como que abrió esa oportunidad a que la gente progre, se ofendiera un poco más, o sea, sí estoy de acuerdo en eso, les digo, de que no debieron de haberlo transmitido en Cartoon Network, pero de todas formas, digo, es una programación que desde su descripción, y de hecho el eslogan de Adult Swim es solo para adultos, o sea, algo así dice, este, entonces, pues, digo, también revisa que tu hijo que está viendo en internet, digo, también para empezar TikTok, creo que es una aplicación para mayores de tal edad que tienes que tener para estar en esa plataforma, de hecho, ven, por ejemplo, a mí me cerraron mi en vivo hace dos semanas porque segunda era menor de edad, y los menores de edad no pueden hacer transmisiones en vivo, y yo como de, ah, vi, ya tuve que mandar mi credencial y así, pero tu trabajo como papá es revisar que ve tu hijo.